Bienvenidos a todos hoy a este directo Hoy no vamos a jugar modo carrera Hoy vamos a Jugar Ultimate Team Hoy no va a ser modo carrera Hoy va a ser una temática diferente Ya lo dije que aquí en Twitch pues Pues íbamos a hacer cosas diferentes Y hoy pues vamos a jugar Ultimate Team Me apetece jugar Ultimate Team que todavía no lo he tocado Ya veis cero monedas, historial cero, no he hecho nada No he hecho nada, vale Vamos a ver mi plantilla Vale, vamos a ver mi plantilla, no os riáis mucho, vale La plantilla es esta que vamos a ver ahora Tengo a Joao Félix, Negredo y Carlos Fernández en punta Ego Expósito, Los Tondola y Nuñez y Aridane como centrales Manquillo por derecha, Acuña que me tocó En ese carril izquierdo Y ya veis que Es que solo tengo defensas Es que solo tengo defensas En el club, ¿qué tengo? Pues mira, tengo a Zubeldia Y a los que me acaban de tocar Y yo creo que deberíamos quitar esta formación Fichar un par de extremos Y jugar en serio, ¿no? Creo que sería una muy buena opción Y arriba pues Pondría Carlos Fernández Yo Félix en la media punta Y ficharía un par de extremos Yo creo que ahora mismo Quizá esto es lo... Es a lo que podemos aspirar Pues mira, Josef Nesiri Pues igual más interesante Nesiri De todas formas es intransferible Así que sí Igual más interesante Nesiri que... Que Carlos Fernández O que... O que Negredo Bueno, 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 bueno Como recuerdo aquí de mis tiempos de sniping, ¿eh? Mis tiempos de hacer sniping el último incinio, ¿eh? A ver, he fichado a Rodrigo aquí sin mirar nada Tres contratos, toma ya Iba a mirar la forma física Pero me han dicho que la forma física la han quitado Vale, fichamos este Ansu Fati 850 monedas Y... Ya tenemos dos extremos Rodrigo y Ansu Fati Dos jugadores muy interesantes Uno del Madrid, otro del Barça Vale Pues fichado a Oscar de Marcos Para el lateral derecho Con esto, en principio, ya... Nos toca jugar Porque no tengo por debajo de hacer nada más Pues... Ahora sí, yo creo que estamos ya listos Estamos completamente preparados para... Jugar nuestro primer partido de Division Rivals Tenemos aquí a Ronaldo... A Ronaldo Nazario guardado Vale, pues... Allá que vamos Eh... Hombre, este... Este ha invertido algo más que yo, ¿eh? Ojo Con Vendilíbar Sergiño Des Tiene a Militao Eh... Tiene... Tiene a Rakitic Lucas Vázquez de Mar Canales Jovic Y Kevin Gameiro Un equipo mejor que el mío ¿Os imagináis que mi primer gol en el último incinio hace falta? ¡Imaginaoslo! Ja, ja, ja Imaginaoslo Imaginaoslo Imaginaos que mi primer gol en Ultimate Team es de falta directa Pues... Pues imaginaoslo Imaginaoslo Hoy, hoy, hoy ¡Chicos! 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 ¿Qué ha sido eso, Josef Nesiri? La del portero, ya os lo dije, eh La del portero este año se iba a poder hacer, eh ¡Vámonos, Rodrigo! ¡Vámonos, Rodrigo! ¡Vámonos, pero bueno! Bueno, su fácil la primera que ha tenido fuera Rodrigo dentro ¡Números! ¡Datos! ¡Datos! Y... La ya hemos liado un poco ¡No! ¡No ha saltado, tío! ¡De Marcos! ¡De Marcos ha saltado un poco para despejar! Me ha marcado en el 45 en el descuento ya ¡Cumplido! ¡Vamos, tío! ¡Joder! ¿Este es Acuña? Ha aparecido Acuña ahí de la nada Y ha marcado ¡Claro que sí! ¡Déjala! ¡Déjala, Branesi! ¡Venga, aseguramos el gol! ¡Y es el quinto! 5-1 Tener centrales rápidos ¡Mira, Edu! ¡Mira, Edu! Por lo menos has tenido la oportunidad de lucirte Seguramente Es tu último partido Pero por lo menos has tenido la oportunidad de lucirte ¿Este es Zubel, ya, tío? Sí, creo que sí ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué jugada, chicos! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada, chicos! ¡Qué jugada, siete! ¿Otra vez la del portero? ¡Otra vez la del portero, chicos! ¡Otra vez la del portero! ¡Oh, bueno, 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 bueno! ¡Meándome la cara de mi rival, de verdad! ¡Meándome la cara de mi rival! ¡Se que le he pegado ahí una patada de rabia, de frustración! ¡Me ha tirado dos tiros! ¡Me ha tirado dos tiros! ¡Porque no ha tirado más! ¡Ha tirado un tiro en el descuento de la primera parte! ¡Y ha tirado un segundo tiro en el minuto 90! ¡En mí lo sacamos, Mikel Merino! ¡Vale! Centrocampista de la Real Sociedad ¡También ahora internacional español! ¡Y a ver si enganchamos! ¡Enganchamos! ¡Pues enganchamos un yenet por 1800! ¡Son 200 monedas menos! ¡Si llevo a estar rápido, me habría llevado ese por 900! ¡Vale, Bartra! ¡Mil monedas! ¡En principio con esto ya! ¡Cerraríamos los fichajes hasta jugar algún partido más! ¡Pues ya veremos! ¡Ya veremos! ¡Si queda mucho hueco atrás ya lo cambiaremos! ¡Pero de momento vamos a ir así! Nuestro segundo rival en estos partidos clasificatorios, digamos, de Division Rivals ¡Ojo a Dama Traoré! ¡El Chimi Ávila! ¡Tiene a Filip Coutinho! ¡Yené Koundé! ¡Yuri Berchiche! ¡Héctor Herrera! ¡Coquelán! ¡Dimitri Payet! ¡Aitor Fernández en portería! Pues... ¡Pues ojo, eh! ¡Ay! ¡Ay, chicos, chicos! ¡Ay, chicos, chicos, chicos! ¡Ansu Fati! ¡La cobra Fati! ¡Como diría Miguel Quintana! ¡Gol de Ansu la cobra Fati! ¿Se vuelve a equivocar atrás? ¡Ansu Fati! ¡Joao Félix! ¡No era Ansu Fati! ¡Era el Nesiri! ¡Que ha dado paso para Joao Félix! ¡Y minuto 8 del partido! ¡Estamos 2 a 0! ¡Mira Joao Félix! ¡Mira Joao Félix! ¡Que no va a llegar Coquelán! ¡No va a llegar Coquelán! ¡No va a llegar Francisco! ¡Que el antes es 0! ¡Pero bueno, pero ¿qué está pasando? ¡No pasa nada! ¡Mira Rodrigo! ¡Mira Rodrigo! ¡De primeras! ¡De primera Rodrigo! ¡Eso! ¿Cómo estamos, tío? 4 ¡Ojo! ¡Pfff! ¡En Nesiri! ¡Se sumó a la fiesta! ¡Vamos a ver qué hacemos! ¡Vamos a ver qué hacemos! ¡Joao! 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 ¡Joao Félix! ¡6 a 0! ¡Minuto 31! ¿Dónde te sentaste? ¡Ansu! 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 ¡La cobra Fati! ¡Se fue! 2-8 2-8 El primer partido 7-0 7-0 7-0 al descanso Hemos jugado unos minutos más Pero bueno 7-0 al minuto 52 El segundo partido Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar a empuja Me lo voy a llevar a empuja Me ahorro 50 monedas Y esto va a tardar 30 segundos Nadie me lo va a quitar Nadie me lo va a quitar Porque es uno de 7 contratos Que hay 20 O 1.200 Si lo pillo rápido Bueno Pues 1.200 1.200 monedas Héctor Herrera Que va a reforzar ese centro del campo Voy a mirar el tema Jovic Pero si no me han devuelto las monedas Seguramente Es porque lo he fichado Y efectivamente aquí lo tenemos Luka Jovic Fichado por 900 monedas Bueno ¿Cómo será el tercero? No lo sé Ojo que viene aquí con Creo que es Wang Hee Chang Delantero de Leipzig En One to Watch Tiene a Marcos Llorente Que vale una pasta Julian Brand Eeeh Ese si no me equivoco En Kunkul También a Bill Fekir Ojo que este ya Este ya ha soltado un poco más eh ¿Quieres que los One to Watch Vuelvan a subir? Tío Se la ha comido Courtois ¿Pero que me estás contando? Ha marcado Bartra de cabeza Comienzan los lloros Comienzan los lloros Gol de mierda Gol de mierda Porque se la ha comido Courtois Se la ha metido por el medio Vámonos Joao Joao, Joao Joao ha movido al portero eh Penalti Ha movido al portero ¿no? Creo que ha movido al portero Píllala crack Píllala Ajustadísima ese Ese tiro de Rodrigo Godez en el penalti Y empatamos Vale tío Vale bien Bueno Jovic ¡Bueno Jovic! ¡Bueno Luka Jovic! ¿Pero quién es Luka Jovic ahora? ¿Pero quién es Luka Jovic? ¡Pero si es el mejor 9 de la historia! ¿Pero habéis visto esa jugada de Luka Jovic? Minuto 76 Remontamos el partido No, 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 no Ese paso ha sido malo Ese paso ha sido malo ¿Qué hacéis? ¡No, no, no, no! ¿Qué hacéis? 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 ¿Le he dado la X para que la sacase de ahí? ¿Qué hacéis Lene tío? Ha controlado No ha hecho nada No ha podido hacer nada Ha controlado Ha controlado Y el control se le ha ido dentro Lene hijo Lene 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 hijo Lene Si es que lo estaba viendo Si es que estaba viendo esa jugada de verdad Estaba viendo esa jugada Balón perdido en el centro del campo ¿Porque si? De Marcos que estaba subiendo Y deja toda la espalda libre Llega a una posición sin ángulo Venga la mierda tío Venga Venga Me ha hecho dos jugadas exactamente iguales Dos jugadas iguales La espalda en el lateral El pase atrás Gol Me ha marcado el segundo gol De una jugada en el centro del campo Si, si, venga, 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 si Vamos a ver que ¿Qué es eso? No, no, no tiene ningún sentido No he hecho nada en toda la segunda parte De repente Pierdo un balón en el centro del campo Ese balón en el centro del campo Acaba con un de Marcos Fuera de posición Ese balón que pierde en el centro del campo Acaba con un de Marcos Fuera de posición Al que le gana en la espalda Da el pase atrás Y el central Ya va a perder tiempo Ya se ha acabado el partido Ya se ha acabado el partido Ya se ha acabado el partido No vale de nada Me ha quedado marcando Porque el central controla Y se le va el control dentro de la portería No me ha dado Yo no podía hacer nada El central simplemente ha controlado Y el control se ha ido dentro Y ahora Y una jugada después Saco de centro Me roba el balón Otra vez Le gana la espalda al lateral Esta vez a Acuña Pasa atrás y gol Y ya el cuarto Ya del cuarto No vamos a comentar nada Porque Porque no se Porque no se que gol es ese Del cuarto No vamos a comentar nada Porque no se que gol es ese No se que gol es ese Una cosa es lo de Jovic Que ha sido un control Y que ha dado dos toques en el aire Y otra es que con Fekir Desde el lateral del área Se ha ido levantando el balón Y no se le ha podido evitar No voy a cambiar No voy a cambiar nada Vamos a tirar con esto Jovic al final Pues a ver tío Un buen gol el último A ver que menos tiene este Hala venga Venga Fredo Alverde 60.000 monedas Venga fiesta Vale Este tío tiene mejor equipo que yo Bastante más que algo el mío Pero intentaremos hacerle frente Que han tocado Han tocado un sufati dentro del área Lo que pasa que No se ha tirado No se ha tirado Esta combinación es buena Gol de Héctor Herrera Vale bueno es lo que tenemos Tenemos dos centrocampistas con mucha llegada Vámonos Ha dejado todo el espacio Ha dejado todo el espacio Ha dejado todo el espacio Se ha equivocado Se ha equivocado defendiendo Y Luka Jovic que hace el segundo Oye no vengáis ninguno aquí a recibir en corto eh ¿Para qué? No vengáis a recibir en corto Pues nada Se lo come este Centro para Jovic Y gol de Luka Jovic Bueno a ver Al final me ha salido bien Pero preferiría tener un jugador Que me ayude a sacar el balón tío Agradecería un poco de ayuda a la salida del balón Pero bueno que... ¿Pero que ha sido eso? ¿Que ha sido eso? ¿Pero que ha sido eso? Vamos a ver el gol repetido por favor ¿Que ha sido eso? ¿Que ha hecho Jemé? ¿Que ha sido eso? Y encima después tira y se lleva el rebote Bueno Podría ser el más suerte tío Yacuña ¿Ansufati? ¿Gol? ¿Fuera de juego? No, no No hay fuera de juego Pues 4-1 Eso... Eso no ha sido falta Eso no ha sido... No había sido falta Pero había tenido suerte ¡Ojo! ¡Bueno! Pues otro más 5 Y otro de Jovic One roll de Yené JoFelix Jovic Ahora si Ansufati 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 que recorta El tiro al palo largo E igualazo a Ansufati 6-1 No, no hombre, no No te sentaste Para ser Ansufati Jovic Jovic La picadita, la picadita, la picadita, la picadita La picadita, la picadita Luka Jovic 7-1 Último partido Clasificatorio Ojo al desastre del equipo que me lleva Este va a ser el mejor de todos a los que me he enfrentado eh Es un coladero eso eh Tiene Alkinich o algo así Bueno vale, ganamos el partido Ganamos el partido Ganamos el partido Ganamos el partido digo Marcamos gol Ha marcado Jovic Que es que estoy diciendo tío No se ni ya Lo que estoy diciendo tío Ganamos el partido digo, si Mucho amigo Vale Gol de Jovic 0-2 Yo creo que la de antes ya es Ansufati Si hubiese definido al palo largo la habría marcado Uf Uf, 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 uf A punto de marcar Llené Marca de rebote Luka Jovic 0-3 Somos... Somos... Pues no se que somos No se que somos Somos equipo de... De cuarta división a lo mejor Si no he metido 6 o 7 es porque no... No he estado del todo fino en este partido Ya era el último, ya estaba un poco relajado Y ahí lo tenemos Hemos ganado 4 de 5 Tercera división Tercera división Ojo Y 89.000 monedas Que es el impulso que necesitábamos Para empezar ya en serio este ultimitín Vale, 89.000 monedas Por llegar a tercera división Por ganar 4 partidos de 5 Creo que no está mal Nada más por aquí vale, espero que os haya gustado directo como decía Si es así pues... Si estáis viendo esto de resubirlo en Youtube Pues podéis dejar un like Y si no, si estáis aquí en Twitch Pues podéis seguirme en Twitch Podéis suscribiros al canal de Twitch Adiós, nos vemos